por primera vez viendo un cocodrilo que es gigante los felinos gatitos dormido está o cree hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de leonard tv hoy tengo el inmenso placer estoy contento emocionado de visitar el zoológico de la zona a luces hasta ahora no sé si es el único zoológico en los palencanos que me digan si es el único zoológico que hay en la zona un amigo me había informado el zoológico también busqué por internet y me di cuenta que si hay un zoológico en la zona y hoy señores no estoy solo me acompaña una preciosa amiga una amiga bien sexy se llama basti calorina ella es hondureña está ahora en méxico viviendo en méxico qué tal claro cómo estás bien cómo te sientes hoy por acompañarme en un vídeo y más al zoológico emocionada a ver cómo nos va había sido a un zoológico antes primera vez igual que yo señores lo había dejado como un dato curioso pero es mi primera vez en toda mi vida que voy a visitar un zoológico y también la primera vez de basti de verdad nunca estás emocionada que espera ver allá en el zoológico pues estoy viendo fotos hay varios animales exóticos sí sí vamos a ver mi primera vez de verdad que sí cuando era niño pequeño en la escuela nunca tuve la oportunidad de visitar un zoológico en mi país en república dominicana donde yo viví muchos años estudia ya también nunca bueno lo voy a decir lamentablemente por la pobreza que vivía cada vez que había excursiones para ir al zoológico nunca me tocó ir al zoológico será mi primera vez así que señores vamos a hacerlo vamos a ver amigos ya estamos en el taxi y hay dos maneras de llegar a luces según me contaron me dijeron que uno puede ir en un colectivo que va hacia las ruinas o sea a la zona arqueológica pero también está la opción de tomarse un taxi y el taxi te lleva directamente a luces aquí está mi amiga caro que no le gusta mucho la cámara pero si hoy la obligue a que hagamos un vídeo vamos a ver que vamos a ver allá pues como les habíamos comentado es la primera vez que vamos a un zoológico mi primera vez y su primera vez y 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 amigos hemos llegado ya se va el taxi hemos llegado a luces allá está mi amiga caro la la flaca más sexy de la zona de palenque ok vamos a ver esta es la entrada primera vez señor y no hay nadie parece que seremos los únicos si aquí es la entrada dice si la entrada de luces vamos a ver buenos días hola bienvenidos buenos días que tal bienvenidos de donde nos visitan yo soy de haití ella de honduras pero estamos viviendo aquí en en méxico por ahora muy bien pues bienvenidos a luces les voy a pedir que nos ayuden viendo un vídeo en pantalla habla un poquito de nuestro proyecto y en un momentito les atiemblo por favor aquí nos están presentando un vídeo de la zona somos una organización no logrativa conservar la vida silvestre es nuestra pasión por ayudarnos a regresar a la guacamaya roja azúcar después de 70 años extinta en la ciudad de palenque convirtiendo este sueño en un 70 años yo he visto algunos volando por allá por la casa ahora es el ave nacional ok el intercedero no usa flash ni rones no sacar ni flores ni plantas ni plumas por reforzo con plantas nativas de esta región y hoy es una reserva que ya tiene una cobertura de selva media y que es hogar de muchas especies de vida silvestre también van a haber animales decomisados pues que han sido víctimas de la actividad humana y que traen las autoridades una vez que decomisan aquí los curamos y después los reinsertamos a su hábitat natural las varas que andan en el hábitat son las que vienen aquí ese es un proyecto de reintroducción de guacamayas es un proyecto pionero en México aquí se extinguieron hace 70 años y nosotros las liberamos en 2013 fue la primer liberación ahorita llevamos más de 100 guacamayas y a través de la educación ambiental pues vamos pidiendo la ayuda de toda la sociedad dando a conocer el esfuerzo que hay detrás de este proyecto y para que todos nos ayuden a conservarles gracias ok, el mapa es muy sencillo nos encontramos aquí a la derecha están baños y cafetería y a la izquierda inicia su recorrido cuando vean dos rutas por la izquierda es la ruta más grande por la derecha es la ruta corta y cuando lleguen a esta zona van a ver al jaguar más grande y a visitar el mirador aquí como dice el vídeo es muy importante si ven a monos o guacamayas descansando en algún nivel hay que detenernos y retroceder para no estresarlos no podemos usar flash ni drones dentro del parque bienvenidos y disfruten su visita gracias aquí está el mapa ya mi amiga Basti tiene la foto del mapa para no perdernos por ahí y que nos coma la boa dijeron izquierda a derecha izquierda sí bueno amigos ya estamos dentro de aluches centro de rescate de animales en peligro pero amablemente le decimos zoológico aquí está aquí está aluches qué bonito figuras maya figuras maya no sé lo que signifique y aquí vemos un una estatua no sé a quién representa ah oye a pesar de que le tengo miedo a las culebras en toda su especie pero sí me gustaría vivir la experiencia con una boa sí yo creo que vendré especialmente para eso tendré que volver especialmente para eso pero hoy vamos a hacer un recorrido normal bueno vamos caminando señoras y señores así que oíste Basti no vaya a salir corriendo cuando veas algún animal que quizás no le guste su pinta la entrada fue de 180 pesos por persona pero hay paquetes adicionales por si quieres vivir una experiencia como alimentar cocodrilos manatís yo dije manatíes manatís y una boa la experiencia con una boa vamos a enseñarle todos los animales exóticos que vayamos a ver aquí en aluches ah pero mira se está poniendo interesante aquí ya estamos en el área de loro mejilla amarilla vamos a ver ya lavaste y se fue adelante señores ves loro sí ahí están arriba allá están otros ahí están los otros sí creo que están muy lejos están bien lejos eh señores aquí están los loros pero tienen su nido de caja de maderas ahí estoy viendo a 4 y eso que mi cámara no hace zoom así que tenemos un pequeño problema voy a grabar con el teléfono para que puedan ver mejor se emocionó la basti sí no se para qué bello es el jaguar pero está pequeñito no así son como así bueno como no los había visto antes así de frente pero para mí son todos casi es el jaguar puma tigres y leopardos y leopardos que son casi de la misma especie no los felinos gatitos habían dormido dormido está o cree pero dijeron no ahuyentar eh pero sería bueno que nos estuviera mirando o algo así pero aquí dice no toque el cristal basti así que no toque el cristal pero por poco nos vamos sin velo eh señores aquí está el jaguar por primera vez estoy a unos metros de distancia lo pueden ver aquí en aluches en palenque vamos a seguir explorando mira cómo está su hábitat bueno su espacio caro ven que se despertó ven mira señores qué emocionante ah te vio qué interesante mira no los había visto antes y señores las tortugas que grande primera vez que veo una tortuga tan grande son dos mire pero qué lindo qué bonito primera vez que lo ves también había visto tortuga pero no en un zoológico mira tienen su agua mira dónde está la otra bueno aquí dice basti que en honduras esa iguana grandota que se ve ahí se come miren dónde está ah pero ahí está su se llama Bachira Lidzei ese era su nombre mire qué es eso que se huye ah era dónde estábamos ay señores miren miren qué bonito aquí vemos la pantera es una pantera una pantera negra a ver si se ve mejor de este lado miren qué bonito se ve y están bien gorditos sí más tortugas pero ahí hay muchas pequeñitas ahí miren cómo se ven allá de este lado también miren cómo se ven allá hay que mantener la distancia hay que mantener la distancia vaya que interesante señores seguimos el recorrido aquí en aluches miren bueno amigos aquí es la casa del manatí o manatí del caribe pero lamentablemente como no pagamos para alimentarlo pues vamos a tener que esperar un rato hasta que salga porque está burbujando el agua imagino que será un solo o qué o hay varios solo hay uno vamos a ver un poquito mira estoy viendo algo por allá qué será vamos a quedarnos aquí un rato a ver si aparece porque no quisiera irme sin ver el manatí ahí salió algo y después se sumergió de nuevo la misión de ver el manatí parece ser un fracaso parece que no llegamos a la hora que sale y yo sí quería ver un manatí por primera vez sigo viendo en el agua vi como que algo salió de repente y se sumergió bajo el agua pero no sé si es el manatí o no pero eso sí que tiene un espacio bastante grande será muy difícil verlo por ahí bueno vamos a tener que irnos otro día veremos al señor manatí que no aparece me imagino que aquí es un espacio donde viene a comer sus verduras aquí están los flamencos amigos había visto fotos y videos pero nunca así de frente por primera vez así que señores flamencos hagan un corazón con su cuello por favor mira me hizo que fue lo que me hizo una S me hizo este flamenco no fue corazón para hacer un corazón tienen que ser dos miren señores que bonito que precioso viendo flamencos por primera vez viendo flamencos por primera vez son sanates sanates pero son de aquí que no solo vienen a colarse de aquí que grandota una iguana esa es la misma iguana que vimos allá no es otra ah sí miren una iguana señores allá se metió en un hoyo ahí dónde está debajo ahí está en cueva señores nos estamos autoguiando aquí en aluches y estamos adivinando que ver por ahí hay carteles que nos enseñan que ver bueno aquí dice no pase por favor posiblemente podamos ser devorado por alguno ¿esos son patos o gansos que se ven allá? ¿cuáles? patos ah son patos los gansos son más grandes por lo tanto aquí no tienen que ser los cocodrilos porque están los patos bueno me imagino que serían comida fácil ¿no? sí ok vamos a seguir hasta ahora señores estamos disfrutando de este recorrido hasta ahora como vamos a ver hasta ahora cómo te sientes Bastille bien contenta sí verdad primera vez los flamencos son los que más me gustaron la pantera y el jaguar que no los había visto pero son pequeñitos sí lo que vimos son como cachorros seguimos ah mira está solita hola tortuguita no no son estatuas te he puesto a que no son estatuas mira se mueven su cabeza si parecieran que fueran estatuas dice la Bastille que son estatuas es que parecen estatuas se meneaban no la cabeza se mueve mira no 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 creo no no hay nadie ¿estás seguro? la Bastille se quiere meter y yo no estoy de acuerdo ¿no? o sea metiste a tomar una foto y vete a dar una moldida bien grande no porque son las que se alimentan ah sí pero los trabajadores tienen experiencia nosotros no son cinco tortugas gigante miren señores que hermoso que bonito que preciosura que comen las tortugas parecen ser lechugas señores que emocionante que emocionado estoy aquí en Aluches en Palinque Chiapas en México estamos visitando un zoológico pero según los administradores es un centro de rescate animal pero si buscan en Google aparecerá como zoológico Aluches estamos viendo cinco tortugas bien grande y una iguana que está caminando por allá no sé si la ven miren cinco tortugas gigantes aquí hay muchas tortugas aquí hay una a punto de comer su lechuga pero me imagino cuántos años tendrán esas tortugas porque es uno de los seres que dura muchos muchos años hasta ochocientos nuevecientos hasta mil años me imagino yo vi por ahí un video creo de la tortuga más longeva de 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 la tierra tenía más de mil años o novecientos años o ochocientos algo así más o menos que viste a veces que le estaba tomando foto a algo no yo tomando foto ah ok no creo que vayan a soltar los cocodrilos así no hay que tener cuidado seguimos caminando haciendo el recorrido de Aluches el único zoológico de la zona en palenque que este video le sirva de de guía turística manzamorra esto tiene que ser un árbol un fruto algo oh mira llegamos al área de los monos déjame ver miren como se ve allá tiene sus cuerdas para ah son dos mira 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 está cerca creo que no creo que no toque no toque no toque dijeron que no tocara es que no escuchan es cuanto el sonido que no no pero bueno espérame que no pero el camino sigue por ahí que habrá aquí ah venados no si allá miren allá allá pero están lejos bueno amigos llegamos donde están los venados pero están allá en la sombra comiendo y no vienen se ven allá no sé si dan cuenta no sé si los ven son como tres o cuatro tres venados bien tranquilos allá pues no creo que vayan a venir acá para que grabemos de cerca ni tampoco podemos meternos miren su hábitat está bien grande su jaula están allá bien tranquilos los venados aquí dice que a un venado te masate pero solamente vemos puros patos y otros pájaros que se ven allá y el venado donde está bueno volaron los patos y el venado no está el venado para mí que lo mudaron quizá estaba solo el venado primero el venado que veo con cuernito en esta foto aquí hay otro ese es el animalito de que que es muy amigable o que hay uno que es no no el otro animalito que vimos allá donde vas bueno avísame que ves por allá pero miren señores allá está el venado nosotros ya habíamos dicho que no se veía el venado sin embargo mira donde está el venado allá con sus cuernitos así como está en la foto miren señores está allá déjame ver no a ver si lo repite hay lo repitió ahí está hay un mono no es del mono los monos están en el hábitat pero el mono está bien alto miren allá señores son monos hola hermano cómo estás nos parecemos igualito ya vimos el mono araña pero está bien alto dónde está aún está ahí todavía a ver el mono araña ah sí ahí está sí ahí se ve de lejitos eh miren dónde está miren este pájaro que está bien bonito también debería traer una cámara que que haga zoom señores tendré que volver como mi cámara no me está captando lo más lejos posible porque es una cámara de acción una go pro que no hace zoom inmediatamente empiezas a grabar pues no hace zoom ah sí el otro lado está el mono ah sí son como dos estoy viendo dos tendré que hacer esa toma con mira está con la cola ay qué bonito no sé si ven amigos miren qué bonito son muchos ni siquiera hay bueno si hay no sé señores estoy viendo una iguana gigante 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 miren allá se ve como de color rojo allá se ve es el hábitat de los monos araña como pueden ver ahí qué estás viendo que está diciendo hola espérame jabalí pequeñitos eh he visto grandes en videos obviamente hola amiguitos cómo están aquí les visita leonard tv por allá hay más todavía vamos a cruzar por allá a ver si patos es lo que más hay patos y tortugas son los que más hay este pajarito también abunda aquí ¿cómo se llama? dijiste que se llama guatusa aquí no sé cómo se llame no hemos visto y este pájaro se ve hermoso hola guapo hola no tiene cola no tiene cola no no jabalí por primera vez señores allá tiene agua y aquí también se le acabó el agua y come verduras verduras y ahí veo que tiene zanahoria como calabaza que le han puesto y aquí ¿qué? ¿qué hay? no me imagino que es es ah ya están ah sí ahí están igual jabalís jabalís están haciendo cuen 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 como los los cerdos llegamos al área de los cocodrilos señores dice aquí peligro cuidado si se le come un pedazo bueno vamos a ver en vez de cocodrilo ya voy viendo patos ya viste uno que inmenso ah wow juuau señores miren pero que grande por primera vez sientan la emoción a través del video de leonard tv por primera vez viendo un cocodrilo que gigante me imagino que hay más grande de ahí solo hay este no sé Amigos, por la primera vez viendo un cocodrilo, pero qué gigante. Aquí estoy en Aluches, en Palenque, señores. Un centro de rescate de animales, para no decirles zoológico, como nos dijeron en la entrada. Miren qué bonito, tienen que visitar este lugar. Si vienen a Palenque, no le puede faltar visitar a Aluches, que está aquí en el camino a las ruinas. Un taxi lo puede traer acá, también hay colectivo que los puede traer, para que vengan a ver este cocodrilo aquí en Aluches, señores. Bueno, ojalá que no se me caiga ni la cámara ni el celular, porque eso sí, sería difícil ir a buscarlo. Hay que tener precauciones, pero qué bonito, qué hermosura. Emocionante, ¿eh? Amigos, de verdad que no pueden quizás entender la emoción que siento. En toda mi vida, ya voy para 35 años de edad. Es la primera vez que estoy viendo unos animales exóticos así de cerca, como lo es este cocodrilo. De verdad que es una emoción. Yo nunca tuve la oportunidad, como dije al principio del video, de ver animales así en los zoológicos. Estoy viendo un animal, allá parece un venado. Es un venado, seguro que sí. Hay patos, venados, también hay monos aquí en esta área. Pero el cocodrilo sí, miren. Monos he visto anteriormente, aunque no tan de cerca, pero un cocodrilo, miren cómo está tranquilito. Hasta parece que está muerto, ni se ve que está respirando. Pero sí está bien vivo, está bien vivo el cabrón. Hasta que uno se meta y sí se pone bien vivo. Mi amiga Basti ya va corriendo, emocionada por ahí. Ni siquiera me está esperando. Mira, Basti, hay otros cocodrilos pequeños aquí. Ok. Basti me está adelantando el recorrido. Está viendo todo lo bonito primero que yo. Pero igual, el que está grabando aquí soy yo. Señores, aquí de este lado también hay otros cocodrilos más pequeños. Estoy viendo cuatro. Hay uno medianito. Ahí al lado hay otro. Pero también, aquel lado, hay otro acostado allá. No sé si lo ven. Sí. Miren cómo están, tranquilitos ahí. Pero el más grande es el que vimos hace rato. Déjame ver si hay algunos por ahí. De este lado. No, solamente está el grande que está allá. Mírenlo allá. Amigos, el recorrido fue bastante largo. Agregando todas las tomas que grabé, este video duraría demasiado. Por lo que voy a tener que publicar una segunda parte. Así que estén atentos. Pero esperando la segunda parte, puedes dejar tu comentario, darle me gusta al video. Compártelo para que más personas conozcan este imperdible de la zona de Palenque cuando vengan a visitar. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete a mi canal de YouTube. Sígueme en Facebook, en Instagram y en TikTok. LeonardTV. Y nos vemos en el próximo video.